Konnichiwa, amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a un Probando mierdas varias en Japón con Mikemura-san Mikemura-san es el señor Don Gato que está aquí y vamos en un traje para vacación muy sensual así que vamos a empezar a probar mierda ¿por dónde empezamos? Gato decide One Punch Meow Esto es voy a hacer un poco de... perdón por la tos que se vea lo que es esto es... parecen patatas sabor pizza huele a pizza realmente y con mucho pie y pepperoni y puta mierda jaja 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 está bueno no sería algo que picaría no pero no está malo se ve mucho quesito para mí y pica pica un poquito por cierto yo lo voy a abrir ya aprovechamos para hacer unboxing Momo Unboxing jaja 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 coño coño está sorprendentemente bueno me esperaba nesti de melocotón porque ya lo he probado pero es fanta tiene gas es fanta de melocotón o sea es... bebida gaseosa presentamos a la cámara la cosa super picante con un signo de exclamación que pone que pone vas a morir hijo de puta son bonitas huele a puta mierda no huele casi a nada ¿no? a mi no huele a puta mierda pues no estás mal y lo metemos en la boca lo mantenemos unos segundos y si vemos que se puede se masquita ¿vale? una, dos, tres vale no es picante es ácido soy el rey del ácido así que buu ácido de cojones eh super ácido pero viene como el ácido hello darkness my old friend like por ver yo al directo de fondo es muy ácido ¿vale? pero cuando se acaba la capa de ácido es un poco dulce y sabe a limón y si lo masticas sabe mucho a limón y ácido y ácido el ácido no se va del todo se queda ahí uy dios mio presentamos ante la cámara tiri 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 Umeboshi no shit ya está hecho ya está hecho Umeboshi no shit ¿vale? son tiritas de Umeboshi no huele nada no huele ¿preparado? una dos en plan hay que preparar ¿no? vale no es brillo ácido ¿es que? ¿es que? membrillo ácido ¿membrillo? ¿dónde sale membrillo? no sé que eres un membrillo jajaja o sea no está bueno pero como me había creado unas expectativas muy malas no está malo tanto bueno no está tan malo es una mierda es que esto es una historia es que esto es una historia que hemos tenido con el otro golea es que la comunicación claro ahora no tiene mucha gracia pero esto es una mierda no bueno no está tan malo es una mierda sí jajaja fue así de rápido ¿eh? sí sí en plan pa 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 sí 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 y yo defecta la verdad es que me partí la puesta bueno podemos calificar el umeboshi como comestible comestible y sobreestimado vamos a ver chavales y vosotros ¿qué creéis que puede ser esto? Diego estamos a más de esto ¿este montoncito, la mitad es para ti? En la polla, es como muy gracia Que no, que no, esto se come de tantos en tantos De hecho, tomo uno más, que está impa En la polla ¿Preparado? Los cinco de golpe Uno, dos, tres, cuatro Y... ¡Su puta madre! Pica, empieza, pica Empieza Que no me gusta el picante No me gusta pero me da por culo, literalmente Chavales Lo que pica de entrar, pica de salir No está malo Pica Esto No sabemos muy bien que es ¿Qué pone aquí? Pone Debería poder leerlo pero no entiendo Poco Popó, sí Coon Popcos Popucos Popucos Popopucón ¿POPCORN? Y tú Popcorn Palomitas dulces Lo he dicho Lo digo y te pegué mirando en plan Esto es un misterio De la galaxia Pero tú tampoco lo has adivinado a la primera. Ya, pero estoy leyendo, tú lo oyes. Te has flipado. ¿Dos para cada uno? No, espérate. ¿Dos? ¿Dos pequeños o medio para cada uno? Tiene vista de dulce. Sí, muy dulce. Y de bueno. Van a estar buenas. No, dulce no. Aprobación a las palomitas dulces de jamón. ¿Dónde hay caramelo? No es como la mierda que compráis en el cine. No se te enganchan en los dientes. ¿Verdad? No se te enganchan. A ver, espera. ¿Qué? Pues a mí no se me han enganchado y batallísimo. No mucho. Pero... Nos hemos quedado con una larga nigiri que la hemos probado ya. De hecho, le hemos puesto ahí la mierda esta de los animes. Oh, es verdad. Nos ha visto como hemos sido en los próximos. Hemos hecho como en los animes. ¿Sería una larga? Sí. La larga, mira la larga sabrá de la larga. Tú le ponías esto. A esto no sabía nada. Sabía puta la larga. De mierda. De mierda. De mierda. Mira dónde se va la larga. Y bueno, lo hemos probado. Por dentro tiene salmón. Debería probarlo otra vez. Tengo rico esta. A ver, está bien, pero es que ya hemos cenado. Eh. Y esto es arroz con salmón. Sí, está bueno. Pero... No me sale ninguna rima con bueno. Y vamos a probar. Lo tienes ahí, que lo he dejado ahí. Enséñanos la cámara. Titori, tiradiridito. Titorito, titoto. Es queso. Con queso, por ejemplo. Con queso. Envuelto de polvo de queso. Por eso es tres quesos. Está bueno. No me gusta mucho. Pues entonces para ti no está bueno. Y lo último salvo que queda es esto. Que qué es, no lo sé. Titorito, tito, tirotito. Por lo más por culo. Huele a té. Chin, chin. ¿Sabe? No pasa el terreno dulce. Sabe como... El té pero en bueno. O sea, es el té con mucho azúcar. Y crujiente. Me recuerda a algo. Sabe a chocolate, tío. Té. De chocolate. No, té de chocolate. Ya. No sabe. No sabe como a chocolate. Cómete uno y piensa en chocolate con leche. No hace falta, tengo idea. Toma. Chocolate con leche. ¿A que sabe chocolate con leche si lo piensas? Te lo dije. No. Te lo iba a hacer pero sí. Titorito, tito, tito, tirorito, tito, tirotito, tirotito. Trae. Abre, abre que se te da mire. Lleva para ti. Son pocos juegos artificiales. Chocolate. Chocolate. ¿Sabes? Creo que va a saber como a... Puta mierda. Está bien porque es chocolate. Lo que lo envuelve hace y desaparece. Y el chocolate está bastante bien. Sabe al chocolate. Fans de Doraemon. Mira. Ah. Para el público catalán. El Doraemon es pequeño, hijo de puta y malparido. El Doraemon es pequeño, hijo de puta y malparido. Se la pega cada noche con un cuchillo pequeño. Pero ribanda. Oh. Espera, espera. Es que no lo estoy haciendo bien. Ojalá. A la primera. A la primera. Si lo llega a venir así a la primera, esperate. Luego edito y luego lo saco a la primera. Dida contra el pastelito. Pelea épica. La primera. La primera. La primera. Como ser judía me cago en su puta madre. Es un pollo. Es un pollo. Yo voy a tragar pollito. Que no. Mira, 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 mira. Me lo hago en mi puta vida. Esto es chocolate de mis cojones. Que sí, que sí. Que son trocitos de chocolate. Que una polla. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Me debes hacer la puta jugada, eh. Qué guarra que eres. Y parece que, ¿sabes? Colaría, pero... Cuando no le pierdas un bocado, parece chocolate. La decepción que te ha llevado. Es verdad, pero... Yo lo sabía que la dejó bien. Justo. Está bien. Pero con chocolate le he estado mejor. No. Esto va a ser una puta guarrada, ¿no? ¿Dónde lo guardamos? Tengo un plan. La basura. Lo agita. Te puedo dar en nada. No se tira la comida. Se lanza. No se tira. Se lanza. Es una filosofía distinta. No lo he dicho, pero... Kit Kat, sabor... Puta mía. Me he reído antes de que lo dijeras porque me esperaba alguna mía, ¿verdad? What? Eh, lo que te decía que te decía en el mini-patch. A tomar los dos normales. Acorde con tu personalidad. Como la mía es la que hemos comido antes. Está bueno. Sí. Te pido el normal. Yo también. Pero está bueno. Y... ¡Ya está! ¡Chavales! Hemos probado un montón de mierda japonesa. ¿Todo esto nos ha costado? ¿Al cambio? No, 25 euros. Menos. 20 euros. Ya vas a comprar la cena, ¿eh? Dentro de 70 centavos. 15. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de probando cositas japonesas en Japón. Que nos lo pasamos chachipiruli, teta y mega guay. Y... Y eso. Si os ha gustado, pues dejad un like, que siempre alegra. Suscribíos si no lo estáis. Y... Dejad en los comentarios que creéis que estaba más rico. Y que creéis que estaba más asqueroso, ¿eh? Como si no hubiéramos dicho pistas en el vídeo. Y quería también daros las gracias por algunos mensajes de apoyo que me están llegando durante este mes. Porque está siendo un mes un poquito complicado para mí. Ya sabéis que no estoy subiendo mucha cosa. Y... Y agradezco mucho por los mensajitos que me estáis mandando. Mi intención es volver en octubre. A ver si podemos volver a tope en el canal. Y hacer, pues, algunos directillos y cosas así. Ya sabéis que me gustaría recuperar el ritmo de tres vídeos a la semana. Lo intentaremos. Pero, bueno. Estoy un poquito más motivado con el tema. Y a ver si podemos hacerlo. Así que nada. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme. Y nos vemos próximamente. Chao, chao.